Si nos dan cuenta, a partir de las unidades fundamentales vamos a medir todas las cantidades derivadas. Pero seguimos sin poder medir el círculo que teníamos en un principio. ¿Cómo le podemos hacer? Desde su lugar. Necesitamos una referencia. Y hay otra forma en la que se pueden medir longitudes. Sí, puede ser el dedo, sí, pero tengamos a una latitud o distancia fija de nuestros ojos, o de la nariz puede ser, o no depende de la nariz de cada quien. Y además, como Pinochet, la nariz puede variar. Lo que yo veo es que si tengo mi ojo aquí, y el dedo está acá, en realidad lo que estoy yo viendo, a la línea que quiero medir, es, aquí hay un ángulo. Otra forma que se pueden medir las longitudes de objetos lejanos, es el grado. Tengo palabras en ángulo. Y por mucho tiempo, por mucho tiempo, por muchos años, cientos, tal vez miles de años, los filósofos matemáticos, que ahora les llamaríamos físicos, medían las distancias entre objetos lejanos en ángulos. Por ejemplo, el diámetro de la luna y del sol, lo medían en ángulos. La distancia entre estrellas, la medían en ángulos. No puede, ¿eh? Ah, pues simplemente, este, hay, de manera, simple lo pueden, se pueden hacer hasta con el puño. Dependiendo de la, en una longitud promedio, del brazo de una persona, el ángulo que se forma, por ejemplo, entre los nodillos, es más o menos constante. Y es proporcional al ángulo que se forma, en el triángulo de la, de la vista de un ojo, a lo que es el puño completo. Aproximadamente son, cinco grados la distancia, entre, los nodillos. Y hay una proporción a mayor, magnitud de grado, de ángulo, perdón, en el puño. Entonces, si tú veías, a lo lejos, dos estrellas, que estaban separadas, exactamente, por la longitud de tus nodillos, puede decir que están, separadas, esas estrellas, por cinco grados. O es que, donde se conservó esta forma de edifuén, fue ya solamente nuestro mamí. Y se puede decir, bueno, puedo yo incluso medir, desde lejos, a lo mejor, el diámetro del sol y la luna. Y encontrar, efectivamente, tienen un diámetro muy parecido. A partir de ahí, se empezaron a plantear, entonces, unas nuevas unidades. Lo que se hacía, es que se medían las distancias, por ejemplo, entre estrellas, en diámetros, o radios, solares o lunares. Ahora se tomaba como unidad, tanto que miden igual, aparentemente, que sobre la luna, se empezó a medir en radios lunares. Cuando finalmente se mide la Tierra, y se observa la sombra de la Tierra, sobre la luna, en eclipses lunares, se pueden hacer, empezar a hacer mediciones, de, proporcionales, entre la Tierra, y la luna, y el sol. Y entonces empezaron a poder medir, ya no en radios lunares, sino en radios terrestres. Y, se pudieron empezar a hacer, estimaciones, o cálculos gruesos, de la distancia, entre la Tierra y la luna, o entre la Tierra y el sol, o entre la luna y el sol, en distancias de radios, solares, o de radios terrestres, perdón. Por ejemplo, hay una estimación que hace, lo olvidé, creo que Ptolomeo, Ptolomeo, que estima que la distancia entre la Tierra y la luna, es de 36 radios terrestres. ¿Cuánto es? ¿Cuánto mide la circunferencia de la Tierra? La midió la Tóstenes. La circunferencia de la Tierra, la Tóstenes la midió aproximadamente, en unidades actuales, no sé en qué unidades la midió él realmente, no sé en qué unidades usaban los griegos, lo desconozco. ¿Bien? Pero, medida en unidades actuales, son los metros, el diámetro terrestre que midió la Tóstenes fue de 40.000 kilómetros. Apunte, 40.000 kilómetros. ¿Cuánto mide el radio terrestre medido por la Tóstenes? ¿Cómo calculan el radio terrestre? ¿Cómo lo hacen? Es geometría de primaria, entonces como no hay ningún niño de primaria aquí, van a tener que hacerlo ustedes. ¿A qué cantidad proporcional es el diámetro? No el radio, también es el diámetro y la circunferencia. Y eso lo... Si no fue Pitágoras, fue uno de sus discípulos el que lo mide. Tal vez alguien lo hizo antes, pero no lo anotó. Pero el número al que llegaron fue el número Pi. La proporción entre el diámetro terrestre y la circunferencia. ¿Pi cuánto vale? Tres. El uno va después. Tres puntos... Tres puntos catorce. Quince, noventa y dos, sesenta y cuatro. Bueno, quédense con dieciséis. Quiere decir que tendría que dividir este entre tres puntos catorce. Quince, dieciséis, noventa y cuatro. No es perfecto. Y entonces voy a tener el diámetro terrestre. Luego esto, el resultado, que le puedo poner X, X lo divido entre dos y voy a poner el radio. ¿Cuál es el radio entonces? Seis mil trescientos sesenta y seis. Seis mil trescientos... Seis mil trescientos... Sesenta y seis. Sesenta y seis. Punto diecinueve. Punto diecinueve kilómetros. ¿Correcto? Si Ptolomeo dijo que la distancia entre la Tierra y la Luna es de treinta y nueve, dije, sí, treinta y nueve radios terrestres ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna? Según estimación de Ptolomeo. Ptolomeo, astrónomo, astrólogo, matemático, clórafo, filósofo que vivió por ahí en el ciento cincuenta de nuestra era. Más o menos. O sea, hace casi dos mil años, hace dos mil ochocientos años que vivió Claudio Ptolomeo en Alejandría, director de la antigua Biblioteca de Alejandría. ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna? Doscientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y uno. Doscientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y uno doscientos ochenta y uno doscientos ochenta y uno punto cuarenta y uno. Ah, bueno, sí, kilómetros. Sí, ya, punto a ver, punto a ver. Kilómetros. Sí. ¿Qué tan aproximado, qué tan cercano es a la distancia que hoy en día sabemos que hay entre la Tierra y la Luna? Verifiquen el dato preciso de la distancia de la órbita lunar. Hasta donde recuerdo fue alrededor de cuatrocientos mil kilómetros. Más o menos. Seguro que estoy equivocado. O sea, no es precisa la cantidad. ¿Está muy equivocado el dato de Ptolomeo? Depende de cómo lo veamos. Al día no, pues casi la mitad. Digamos que podríamos llegar a dos puntos, a dos puntos cinco por diez a la cinco kilómetros. Estamos en el orden de diez a la a la cinco. ¿Cuántos serían cuatrocientos mil? Cuatro por diez a la cinco. Quiere decir que no se equivocó en el orden de magnitud. Y las distancias que él utilizó fueron distancias muy aproximadas, con un gran margen de error. Entonces, realmente no podemos despreciar la estimación que hizo Ptolomeo de la distancia de la Tierra a la Luna. Sí, hubiera sido un error muy, muy grande si hubiera dicho es de veinte mil kilómetros. O sea, estaría casi tan cerca a la mitad de la distancia de la circunstancia terrestre. Podría ser porque la Luna sería chiquita, ¿no? Si ustedes se asoman o ir más tarde que vean la Luna y la miren con el dedo van a ver que es aproximadamente su diámetro es aproximadamente el ancho de su pulgar. Bueno, yo tengo unos dedotes. Recuerdo cuando saqué mi primera credencial de lector. Llegué, puse mi huella digital y me dijo el señor, ¿estás de decir en la página 2? ¡Ay, simpático! Sí, tengo los pulgados muy anchos sobre todo. Además, hay otra cosa que yo soy X-Men. Pueden hacer así. ¿Está bien, no? 90 grados. Es una forma en la que puedo pedir ángulos. Ángulos, no hay grados ni en pulgadas. Parece que es cuestión genética. Si soy mutante. X-Men. Bien. realmente no podemos despreciar el valor obtenido por la bioautonomía. Con más información, con más conocimiento, con datos más precisos, se pudieron hacer modelos más cercanos. La medición más precisa que se hace hoy en día se hace utilizando de hecho la velocidad de la luz. Es importante medir. Es importante medir. Y así como se medían aproximadamente con imágenes de error, tal vez más grandes, tal vez con el tipo cada vez más pequeño. Las longitudes, lo mismo los humanos tuvimos que hacer para medir las otras dos cantidades fundamentales. Vayamos a ver. La masa la podemos entonces determinar quizá a partir de la misma longitud. Y lo pudimos hacer quizá todavía tomando el metro como lo habían definido de los franceses después de la panducha. Como una supuesta fracción del metro hacemos un cubito de un décimo por un décimo por un décimo de metros y lo llenamos con agua y esa cantidad de materia de masa es equivalente a un kilogramo. Dije equivalente aproximado. Esta sería aproximadamente un kilogramo. Un litro de un litro ahora le llamamos litro. La unidad de volumen sería el litro es aproximadamente proporcional a un litro. Entonces ahí ya tenemos la masa. ¿Hay tiempo? ¿Cómo la hacemos? Ahora usamos la vibración vibraciones. La vibración de un átomo de esencia. Pero esta es una definición moderna. De hecho estamos hablando de los istótopos que los istótopos descubrieron en el siglo XX. El principio del siglo XX. El átomo el concepto de átomo actual no tiene más de tiene alrededor de 100 años. me parece que fue en 1809 cuando Dalton publicó su obra una nueva filosofía clínica que se llama y luego la sección. Aquí lo tengo. Aquí tengo el libro. El libro de Dalton. Bueno, este es mi libro. Lo escribió Dalton. El autor es Dalton. El propietario de este libro soy yo. Ah, no, mentira, lo tengo. Ay, no, no, no. Saben que lo tengo en la tableta. En la tableta estamos usando para otra cosa. Entonces, no se los pongo. Luego se los pongo en este, en este, en este, el libro de Dalton. Me parece que Dalton escribió entonces su obra en 1809. Entonces, el concepto de átomo tiene poco más de 100 años. Hace más de 100 años no entendíamos los humanos que era un átomo. Mucho menos en el tiempo de Ptolomeo. Bueno, de Mocrito ya había dicho algo parecido y ya lo retomó. Pero era filosófico. Era, era más bien filosófico. No era, este, no había una demostración. No había alguna manera, no le creyeron, vaya, es, es, es similar a lo que le pasó a, a, hemos hablado del Sol, la Luna y la Tierra. Pusimos en la imagen, pusimos en la imagen a la Luna como si fueran de el mismo tamaño. Ahora sabemos que no son del mismo tamaño. Algunos astrólogos, ahora les llamamos astrónomos, porque en la antigüedad todos eran astrólogos. Y sí, también hacían horóscopos y muchos de esos vivían. vivían que hacer horóscopos. Los horóscopos los hacían a través de medir la posición de las estrellas en el cielo. ¿Cómo las medían? Como les dije, con ángulos a través de, sus nudillos, sus manos, o ya lo más refinado usaban algo así como compases. Compases abiertos a diferentes ángulos y podían poner una estrella aquí, otra acá, entonces sabían que ahí están si estaban. así lo siguió naciendo hasta la invención del telescopio. Más bien, hasta la invención del uso astronómico del telescopio, porque el telescopio se inventó inicialmente, fueron holandeses, aparentemente, no sabemos exactamente quién lo inventó en Holanda en el siglo 15, 16 aproximadamente, y lo usaban para ver a los barcos que venían a lo lejos hacia el puerto, o a ver si no eran piratas, eran amigos, enemigos, deben ser amigos, vienen juntos. Fue Galileo quien usó, se enteró de eso y lo usó para ver hacia arriba en lugar de ver hacia los lados. Y entonces pudo ver la luna y encontró no ojos ni narices en la luna, sino encontró montañas. Vio el sol y tampoco le dio ojo, narices y boca, le dio pecas, bueno, manchas, descubrió las manchas solares. Ese fue Galileo. Antes de eso, todavía Kepler, el mismo Galileo en su principio, antes de usar el telescopio, medían con esos compases las distancias angulares entre estrellas. de esa manera podían estimar las distancias. Bueno, aquí está una obra de Copérnico y ahí viene en este libro y hay otros dos textos, uno de Tomás Díaz, otro astrónomo y Galileo sobre Copérnico. Esa es la reproducción de Copérnico que está en el Museo Tecnológico de la Ciudad de México. Esa es la Tierra vista desde Marte. Bueno, aquí está lo... Copérnico plantea en 1514, inicialmente, o tal vez antes de 1514, la... el hecho de que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que debe estar girando alrededor del Sol. Y ya que mencionaste a Demócrito, ya que mencionaste a Demócrito, Copérnico no fue el primero en decir, en sugerir que es la Tierra la que se movía alrededor del Sol. Fue... antes de Copérnico fue... esto... ¡Ay! No me lo cita Artímedes. Aristarco. Aristarco quien vivió en la isla de Samos en el Mediterráneo es el primero que sugiere que sabemos, aunque parece que hubo otros que sugirieron que era la Tierra la que se movía y no el Sol. Ahí está Copérnico también en otra representación poniendo a Sol en el centro. Se parece más el otro, ¿no? Esta es una criptura de Walt Disney. Déjenme ver, déjenme ver... Este es el Robert. Estaba mencionado en el medio de Copérnico. Es un piezo de museo. Una computadora de 1980. 1980. Un Apple II. Me está ahí buscando. El... dato. hubo otros como Tijo Brahe. Tijo Brahe. Ah, no. Este es el movimiento de Marte observado por Kepler. ¿Sí? Este es el de Brahe, este es el de Kepler. Es un dibujo de Kepler. Si ahora suponemos que la Tierra rota fue Aristarco el primero. Uno de los los que lo dijo. Pero el programa es que no tenía evidencias. Casi nadie le creyó. Y el mismo Arquímedes, el mismo Arquímedes, que es la referencia que tenemos de Aristarco, porque el libro de Aristarco se perdió. No sé si fue destruido en esa última escritura de la Biblioteca de Alejandría en el 415. Simultáneo con la muerte, el asesinato de Hipatia, no fue una muerte así normal, fue asesinada. Unos fanáticos cristianos. Arquímedes cita a Aristarco porque Aristarco había medido el diámetro solar, el diámetro terrestre, usando el diámetro terrestre a partir del dato de la Tóstenes y el diámetro de la Luna. Y Aristarco sabía por sus cálculos que el Sol debía ser más grande que la Tierra y la Tierra más grande que el Sol. era más grande que la Tierra y la Tierra y la Tierra más grande que la Luna. Y entonces Aristarco suponía que los objetos pequeños tendrían que moverse alrededor de objetos grandes y al revés. pero no tenían ninguna prueba que lo demostrara, alguna evidencia, algo tangible. Todo el mundo le decía no, es que la Tierra no se mueve, lo que vemos que se mueve es el Sol. Además, si la Tierra rotara, si hicimos el cálculo de alguna vez pasada, la velocidad, la rapidez a la que rota la Tierra, ¿cuánto fue? 1.600 kilómetros por hora. Entonces, si la Tierra rota tan rápido los objetos como este yoyo al rotar, ¿qué pasa si yo lo suelto? ¿Quién sabe qué sucede con la ventana de la época? ¿Correcto? Es decir, si estamos rotando a 1.600 kilómetros por hora, ya estaríamos en órbita. Y además decían, si la Tierra rotara, el aire se quedaría y todos sentiríamos ese viento en nuestro rostro. Y no siempre se siente el viento. Entonces, no había evidencias que demostraran que Aristarco estaba en lo cierto. Era una mera suposición a partir de los objetos pequeños deben estar girando alrededor de objetos grandes. pero no pudo demostrarlo. Eso en cuanto a la rotación de la Tierra que va a estar hasta en los libros de primaria. Como por dogma de fe, la Tierra rota, aunque nadie lo sienta. Fue finalmente, había otras cosas que habían sucedido. si yo tengo un péndulo y la Tierra rota, el péndulo debería empezar a moverse. Ahorita quizás se mueve porque yo lo muevo dado mi pulso de maraquero. ¿Bien? Pero el péndulo debería moverse debido al movimiento de la Tierra, de rotación de la Tierra. Finalmente, fue Foucault en Francia, me parece que en el siglo XVIII, el que pudo hacer un péndulo suficientemente sensible para poder demostrar que la Tierra se está moviendo en forma de rotación. Y hubo otros datos observacionales que solamente se pueden explicar a través de la rotación de la Tierra. Por ejemplo, si observamos cómo se mueve un huracán, una tormenta tropical. De hecho, los vientos a nivel global, no los vientos locales, vientos que ocupen mucho espacio. Vamos a ver que los vientos no se mueven así, vamos, en forma paralela al Ecuador y tampoco en forma perpendicular al Ecuador. ¿Cuál es la forma de los huracanes, de las tormentas tropicales? Son espirales, pero no es cualquier espiral. Y, por cierto, cuando observamos huracanes del hemisferio norte y del hemisferio sur, ambos tienen forma espiral, pero las formas espiales son inversas y recíprocas. Mientras que en un hemisferio, vamos a decir, la forma de un huracán es esta, en el hemisferio opuesto es ¿por qué? ¿por qué? Algo que también sirvió fue la comprensión del comportamiento de los gases, dependiendo de factores como la temperatura. los huracanes se forman porque el agua del océano se evapora por el calor producido por el sol. Se evapora el agua. Si la tierra no rotara, pasaría como cuando hervimos agua en una olla. ¿Qué pasa con el agua cuando hierve en una olla? Se evapora sube. ¿Bien? ¿Y qué pasa cuando el vapor se queda ahí? Si acaso se condensa y vuelve a caer. Es decir, nada más sube y baja, sube y baja, sube y baja. Si la tierra no rotara, no había huracanes. ¿Por qué se forman los huracanes? Porque el agua se evapora en la superficie del océano, el agua se evapora, pero debido a la rotación terrestre efectivamente se mueve el aire junto con la rotación y entonces debido al movimiento imaginemos la rotación para allá. Hay un movimiento vertical y hay un movimiento horizontal y entre los dos provocan la formación de torrequil. y son inversos en hemisferios opuestos, norte y sur. Hay otra observación que solamente se puede hacer cuando se puede estar o se comunica uno con alguien que está en el otro hemisferio y por ahí hay un capítulo de los Simpsons sobre eso que incluso ya ha provocado una crisis diplomática entre Estados Unidos y Australia porque habla por teléfono a Australia para preguntarle a alguien si el agua del grifo se va en la misma forma que se va en Springfield no sé si es en Springfield en Missouri hay un Springfield en cada estado de los Estados Unidos por lo menos y el otro día de hecho yo hasta le pregunté a mi cuñado por cuestiones de trabajo fue a Argentina y me dijo Raúl ¿qué crees? si efectivamente el agua se va para otro lado ¿por qué? así como está la fuerza ascensional de la evaporación está la fuerza de las cosas que caen de gravitación que si yo dejo caer agua el agua gravita cuando yo dejo caer agua dependiendo del hemisferio el agua se va a ir en un sentido o en el otro debido a la rotación entonces son datos indirectos que tiene que ser uno muy fijón tiene que ser uno muy curioso para poder darse cuenta que si hay evidencias que demuestran la rotación de la piel pero el problema en tiempos de Demóclito en tiempos de Aristarco es que los viajes no eran fáciles no había autopistas no había aviones la velocidad de la vida de la gente iba a la velocidad de sus pies o si acaso a caballo ¿cuál era la velocidad más que no a un caballo? la veo de 50 kilos por ahora más o menos la veo exacto en cambio ahora viajamos viajamos más lento que antes es patético ahora viajamos más lento que antes no han visto volar el confort antes podíamos en mis tiempos era así ya sé no con mi abuelito en mis tiempos podíamos atravesar el Atlántico en tres horas ahora tardamos aproximadamente de 6 a 8 horas ya nos lo atravesábamos en tres horas porque ya no hay aviones comerciales supersónicos o sea hay aviones militares supersónicos pero ya no lo atravesamos entonces eso hacía que fuera difícil encontrar las evidencias en el caso de Demócrito lo que suponía era que si tomábamos cualquier objeto y lo cortábamos a la mitad y a su vez a la mitad y a su vez a la mitad y vamos a llegar a un fragmento que iba a ser invisible no separable o que no lo podemos cortar no cortable cortar o separar en griego es tome atome no lo puedo cortar atomeo el concepto de átomo de Demócrito pero era más de una idea filosófica no demostrable tampoco ¿cómo llega en cambio Dalton al concepto de átomo? a partir de que con los años y el aprendizaje llegaron a encontrar que había muchos compuestos que se obtenían a partir de la materia y que después de eso ya no podías llegar a algo más simple ahora a diferencia de la filosofía griega que asumía que todo en el universo estaba formado por cuatro elementos ¿cuáles eran? aire, tierra, fuego y agua el agua que usamos para determinar que es loco la unidad de masa que es el kilogramo el agua es un compuesto formado por dos elementos químicos no es un elemento está formado por dos elementos y en proporciones de dos a uno eso en cuanto al agua el fuego el aire el aire está formado es una mezcla de compuestos donde el aire en la tierra porque varía de luz a mundo el aire el aire en Venus es mucho más diferente el aire en la tierra está formado en un 70% aproximadamente por nitrógeno un 20% de oxígeno y el resto de otros compuestos de otros elementos la tierra la tierra pues no se diga depende de la tierra de las macetas o la tierra de quien la tierra de las uñas la composición también es muy muy compleja y el fuego ¿el fuego qué es? el fuego es una forma de plasma ya luego vamos a ver que es un plasma entonces lo que encuentran los iniciantes los alquimistas que son los que fundan la química que formalmente podemos decir que se inicia como ciencia a partir del trabajo del átomo postula finalmente la teoría atónica rescala el concepto de que son partículas mínimas elementales con propiedades constantes y que ya no se pueden dividir no se pueden cortar ahora sabemos que si lo podemos cortar nada más que es muy peligroso cortas un átomo y acabas con la ciudad ¿bien? bueno si lo das de manera controlada puedes producir intensidad de hecho con su calor entonces ¿cómo medimos esto? ya dijimos podemos medirlo con ángulos a partir de los ángulos medimos longitudes pudimos medir la tierra a partir de medir la tierra pudimos hacer las unidades y a partir de las unidades podemos conocer el mundo y como cambia ya la sesión anterior terminamos haciendo una actividad en la que vimos que los objetos hablábamos de la gravitación el agua gravita el agua cuando se va por la no gravita sino que sube y todo gravita de hecho este yo yo si lo suelto va a gravitar pero se vea que es diferente que lo deje yo gravitar así a que leemos de yo gravitar de esta manera nos falta cómo medimos la unidad de tiempo les digo actualmente lo hacemos con el cesio pero llegar a esto apenas fue en el siglo XX por todo lo que ya nos vamos a hacer cómo lo hicieron cómo lo hizo Galileo que fue el primero en poder medir el tiempo de manera constante de manera más más precisa fíjense en esto lo voy a dejar caer ya los tengo hipnotizados ahora lo voy a disminuir la distancia del cordel a la mitad ya están durmiendo ya están durmiendo están bajo un poco de ¿qué notaron? ya vemos de rapidez todavía la rapidez por la que se mueve no es igual pero si es más o menos constante la pregunta es si yo le pusiera una masa más grande una masa más pequeña ¿se movería igual? vamos a verlo la próxima clase y por favor traigan una cámara un dispositivo con cámara de video o de cine o de televisión o algo con que registrar imágenes porque vamos a aprovechar esta tecnología que no tuvo Galileo para poder llegar a este que nos va a poder permitir finalmente hacer usar perdón no hacer usar las cantidades derivadas para conocer cómo funciona el libro